Buenas noches de youtube, aquí Fede, es que se encontré hecho trayendo un nuevo video En este caso llegó la actualización y tenemos nuevos personajes Vamos a ir viéndole cuáles son sus métodos de obtención por así decirlo Que hay algunos muy fáciles y otros muy difíciles dentro de todo Si podemos llamar dificultad al método de acceso de algunos Detrás del método de pago El primero que vamos a ver es el más fácil que sería Grace Que te aparece en un evento en la ciudad y creo que fue simplemente por poder Porque yo apreté un botón y me lo dio La verdad vi una barra de poder y yo claramente la supero con creces Así que fue fácil Por lo que ven tiene ventaja en lo que sería el banco Así que para quien no sabe cuál es la estructura del banco es Esta es la estructura del banco Acá él tendría ventaja Así que este sería el lugar ideal para que lo usen Después de eso creo que no había nada más destacable con él puntualmente Como le digo el evento aparecía ahí en plena ciudad Así que no hay mucho más que comentar sobre ese aspecto Y tiene el Awaken lo básico porque es un personaje CR Si fuera ese CR sería más interesante Después en el Drunkenberg en el Roaming agregaron un nuevo encuentro con Mary Que tiene Pleasing con Anne y en los Bones que tenemos Que inspira a los pupilos prácticamente No es la gran cosa Pero bueno Al menos ya sabemos que tenemos un nuevo personaje ahí para conseguir También en el reclutamiento Que yo ya me la recluté porque bueno tenía justo monedas de sobra Se sumó este personaje que es Lilith creo que se llama A ver yo ya la tengo de bloqueada así que la tengo que ver desde acá Lilith Que es un personaje a ver veamos su bond Ahora tenemos el Blizzing Afecta el Blizzing Point para todas las citas Esto está muy bueno yo ya tengo personajes con esto Lo que hace es que bueno conseguís más Blizzing Point Con los Blizzing Points subís lo que sería el poder de los Fellows De los seguidores relacionados Así que eso es bastante rentable Después bueno van a tener en el Raid de CGS El CGS de ella seguro Porque yo ya le subí el afecto para poder desbloquear la cita Y en el momento que tenga una cita y me caiga Subo el CGS Bien Después tenemos otro nuevo personaje Que se consigue por el VIP VIP7 Que no quiero saber la cantidad de dinero que debe hacer esto Porque si acá ya estamos hablando de Unos cuantos miles de dólares Miles Si ya estamos hablando de miles dependiendo de la región Porque recuerden que el juego tiene precios regionales Así que a algunos les termina saliendo más caro Otro más barato Si vamos al tema de cantidad de dólares Pero bueno de ahí ya veremos que pasa Y acá tenemos al nuevo seguidor Yelum Que bueno encima viene con su ermita muy bonita de actitud Tiene con Blizzing, con Nivel, con Ena Acá tenemos el Spearing Y ya está O sea es uno más del montón Pero bueno un seguidor más Que por cierto en el VIP agregaron estas armas de 50 Que normalmente estas se consiguen por eventos de rush De ranking rush Así que bueno Al menos se consiguen algo asegurado Con el VIP metiendo el suficiente dinero Y con eso no me estoy olvidando de nada Porque en familia no agregaron nada más de lo que yo ya les mostré Que ya les había mostrado a Merry Y en Fellows tampoco Así que con la parte de personajes terminamos Después cuando nos debilite el Battle Pass Nuevo veremos el Battle Pass nuevo Y demás cosas Eso sería todo por este video Si tienen alguna duda me la esperen en comentarios Y sin otra versión Bye bye